Hola familias, hola chicos y chicas de Sala Celeste, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy les traigo un cuento para compartir. Miren a quién traje. ¿Se acuerdan quién era este? El pequeño pez blanco, que ya nos trajo algunas aventuras. Y hoy nos trae este cuento que se llama Pequeño pez blanco, Organiza una fiesta. ¿Y saben por qué organiza una fiesta? Porque hoy pez blanco cumple dos años y quiere festejar con todos sus amigos. ¿Me acompañan a compartir este cuento? Y este cuento empieza así. En el día de hoy, el pequeño pez blanco cumple dos años de edad. Todas las criaturas del mar vendrán a la fiesta. ¿Quiénes vendrán a la fiesta? Un erizo de mar pequeño y otro grande. ¿Quiénes vendrán a la fiesta? Un pulpo redondo y otro delgado. ¿Quiénes vendrán a la fiesta del pequeño pez blanco? Una serpiente marina larga y otra cortita. ¿Quiénes más vendrán? Un camarón recto y otro curvo. ¿Quiénes vendrán a la fiesta del pequeño pez blanco? Una estrella de mar sucia y la otra limpia. ¿Quiénes más vendrán a la fiesta del pequeño pez? Vendrá un delfín que está triste y otro que está feliz. Todos juntos vendrán a la fiesta. Y juntos gritarán, ¡Feliz cumpleaños! ¿Me acompañan a cantar del feliz cumpleaños al pequeño pez? A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Es que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla pez blanco, que los cumpla feliz. Y colorín colorado, el cuento de pez blanco organiza una fiesta. ¡Ha terminado! Bueno, familias, espero que se hayan divertido con esta otra aventura del pequeño pez blanco. Y yo les voy a mandar un montón de besos. Y nos vemos, como siempre, en otra actividad. ¡Chau!